¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 21 de octubre y estamos celebrando en nuestra querida Colombia a Santa Laura Montoya. Una santa que quiero mucho, que la llevo en el corazón y me duele tanto que nosotros colombianos no sepamos aprovechar la riqueza de nuestra santa. Sé que algunas otras personas me escuchan desde otras partes, pero quiero que ojalá todos, todos, pero especialmente nosotros los colombianos le pongamos atención a nuestra santa. Dios en su infinita misericordia nos ha querido regalar a una mujer extraordinaria y me disculpan si algunos no lo entienden, pero es una berraca. Esa es la palabra que normalmente utilizamos nosotros los colombianos para referirnos a una persona que tiene capacidad, tiene fortaleza, se entrega y eso es Santa Laura. Quiero simplemente añadir lo siguiente. Laura, a pesar de que termina su vida siendo una religiosa y fundando una comunidad religiosa, en realidad empieza toda su obra misionera como una laica. Por eso es importante conocer la vida de ella, no simplemente como es una monja, pues hombre, las monjas pueden hacer esto y aquello y lo otro y bueno, tienen el tiempo. No, ella empieza como una laica a entregar su vida como misionera, a evangelizar a aquellos que nadie quería evangelizar, los indígenas y también pues en los colegios, porque acuérdate que al inicio ya comienza su obra como profesora en Medellín. Entonces no descuidemos la vida de esta santa, es un regalo de Dios para nosotros y qué belleza su vida, la manera como ella lo escribe. Realmente es precioso encontrar un santo que escribe como nosotros los colombianos, con esa belleza, con ese estilo tan natural, tan propio. Bueno, muy paisa, no, pero deliciosa, delicioso leer a Santa Laura. Muy bien, vamos entonces hoy a hacer lectura del santo evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Dice En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, miren, guárdense de toda clase de codicias, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los granos y los graneros y construiré otros más grandes. Y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante un problema de dineros, de bienes, platas y todo aquello que Jesús dice, mira, yo no soy el juez ni el repartidor de nadie. A mí esas cosas me tienen sin cuidado. Y esto, esto nos lo dice a nosotros que andamos a veces tan pendientes de cuánta plata tengo acumulada por allí en el banco, de cuántos bienes, que la herencia, que la casa, que la finca, que el lote, que el carro, que lo uno, que lo otro, que nos peleamos, nos destrozamos, desunimos, desunimos, dividimos las familias. Excúsame que, excusa, perdóname que se me meten palabras por ahí, que en italiana. Bueno, vamos dividiendo las familias y bueno, Jesús, Jesús nos dice esas cosas a mí no me importan. Estas cosas que ustedes les dan tanta importancia a mí no me importan. Ustedes tienen que buscar la verdadera riqueza, aquella que verdaderamente vale la pena. Y para eso coloco un ejemplo, atención a este ejemplo, un hombre que tuvo la fortuna de un año de tener una gran cosecha. Es como para nosotros tener un gran ahorro, un gran ahorro en el banco, o yo qué sé, o nos salió un negocio, o nos llegó la herencia tan esperada. Bueno, pues este hombre tuvo una gran cosecha. Y se puso a echar, ¿y qué voy a hacer? Es que es bastante. ¿Cómo hago yo para quedarme con todo eso? Este es el razonamiento que hace este hombre. ¿Cómo hago yo para quedarme con todo? Y que no le quede nada a nadie, es que tiene que quedar todo para mí. Y por eso estoy dispuesto a tumbar incluso hasta la casa y construir unos nuevos graneros, no importa. Esos son los razonamientos de este hombre. Y son muy parecidos a los nuestros. ¿Cómo hago yo para quedarme con todo? ¿Cómo hago yo para sacarle tajadita a cada cosa? Y no le doy nada a nadie, porque es que es mío. Es el fruto de mi trabajo. Jesús me va enseñando que la cosa no es por ahí. Cuando el corazón se agría pensando cómo acumular cosas, pierde de vista las verdaderas riquezas. Y precisamente hoy me llamaba la atención esta palabra pleonegías, pleonegías, que vendría a ser la codicia, vendría a ser pleo, viene de pleno, ¿no? De muy lleno, muy lleno de tener cosas. Ahí viene la palabra ejo, que es tener. Entonces estoy lleno de tener, lleno de tener cosas. Esa es la codicia. Esa es la palabra codicia. Desear tener todo en las manos. Pero al final Jesús me dice, mira, sí, busca la riqueza. Aquí nos coloca una palabra griega, Plutos, pero una riqueza de Dios. No te llenes de cosas pasajeras que finalmente no van a garantizar tu existencia, tu vida, que tú crees que esto es lo para eso. Estás aquí en este mundo para llenarte. No, no estás para eso. Estás para llenarte de Dios y termino citando una historia que creo que ya la he compartido, pero me gusta mucho de una amiga que conocí. Ella hacía las veces de sacristán en una de nuestras capillas en uno de nuestros colegios y siempre la veía todo. Bueno, casi todos los días la veía de arriba para abajo como una amiguita trabajando y haciendo y moviendo y cuidando y limpiando los la capilla y los floreros teniendo los hielos de florecitas, etcétera. Y nos hacía muchos favores. Una mujer completamente disponible y se me ocurrió un día preguntarle, bueno, y cuándo, cuándo son tus vacaciones? Y me decía vacaciones de qué padre? Pues sí, tú tienes derecho a vacaciones. No, o sea, como todos los trabajadores me separen, no, yo no, yo no soy una trabajadora. Yo aquí yo llevo desde el 94. Imagínate que su hijo había estudiado en uno de nuestros colegios desde el 94. Estoy aquí colaborando, pero esto yo lo hago por amor, por amor. Estoy construyendo una casita allá en el cielo y cada día es como si fuera una tejita. Estoy colocándole muchas tejitas, muchas tejitas a mi casa allá en el cielo. Imagínate desde el 94 cuántas tejitas baja. Entonces esta es una mujer que sabe poner su cuerpo, su alma, sus capacidades, como lo hizo Santa Laura Montoya a propósito, todas al servicio de Dios para construir una casa en el cielo, que seamos ricos en Dios, no en los bienes materiales. Aprendamos a utilizar nuestros bienes, nuestro dinero para hacer cosas buenas, no para llenarnos los bolsillos. Muy bien, yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.